Bueno, señores, vamos a ir a ver a esta gente que se está acercando al agua a beber y vamos a ponernos allí para que no se empiecen a trabucar. Mira cómo cantan las chicharras, ¿eh? Está eso llenito de chicharras, de que ese cuello es una cañilla, ¿eh? Pero harto buscar, mira. Ayer vi una ahí, pero claro que están muy altas. Estuve buscando por las ramas abajo, pero ¿qué va? Las ramas están todas muy altas y no tuve cojones de encontrarle una que anduviera por aquí por los palos más bajos. Porque yo a mi cañín muchas veces le he dicho, mira, escuche, y dice, papá, ¿eso qué es? ¿Una chicharra? Y me dijo, pues yo nunca he visto una, me dijo el otro día. Yo no he visto una chicharra. Le digo, cojo una gran ceño, pero están muertas. Y yo no me voy a subir para pegar un tastarazo allí y matarme. Ya otro día, muchas veces las cosas con trimalas busqué, peor. El día menos esperado, llega y te ves una subiendo por ahí, pues ahí, entonces ya aprovecharé para venir. Y yo, mira, me voy a callar, ¿verdad? Ya, como cantan. Ya, como cantan. Gracias.